¿Qué sos que me ven? ¿Y qué tanto dicen de mí, eh? Que nunca habían visto una araña con alta tecnología, de trajes y todo. Hasta propulsor tengo, no sé para qué sirve, pero... Pero tengo como una especie de propulsor. ¡Qué buena onda, no, señor! En vez de estarse quejando, mejor ayúdeme. Venga, una telaraña. Toma. ¿No le puedo dar a él? ¡Toma! No creo que no puedo. ¡Charles! Yo y mi buen corazón. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. El traje ganador de las votaciones del episodio pasado fue el Mark III. El traje de batalla de Mark III que viene con una habilidad especial que se supone te hace inmune a las balas. Te pueden estar disparando con lo que sea. Bueno, no sé si con bazooka también. Creo que con lanzacohetes no aplica, pero por lo menos con balas eres total y completamente inmune. No me puse esa habilidad. Me gusta que haya dificultad en las peleas, así que me puse la que traía antes, ¿no? Que es la de mandarlos a todos a volar con una explosión en el suelo. No sé qué hago, pero doy un puñetazo y los mando a todos a volar. Nuestra siguiente misión está aquí abajo. Pero antes de ir hacia allá, les recuerdo como siempre que su like es importante para que la serie llegue hasta su final y también para que salga rápido el siguiente episodio. Si quieres verlo mañana mismo, dejar muchos likes en la parte de abajo no cuesta nada. Los comentarios también se agradecen muchísimo y con eso estaríamos subiendo mañana el siguiente episodio que esta historia ya está por llegar a su fin. Y lo sé porque en el porcentaje que me marca de la historia ya vamos bastante avanzados, ¿eh? Así que esto va llegando a su fin. ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertirla, MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? Haciendo cosas de investigadora chismosa, como siempre, ¿no? A eso se dedica Mary Jane. Es su vida. Eso es lo que a ella la hace feliz. Tal vez, si Peter nunca le hubiera dicho que era el Hombre Araña, seguirían juntos, ¿eh? Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. Oscorp, Oscorp, mira, folletitos, válgame. Hasta folletitos. Es como una exposición de tecnología o algo. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Examina las pantallas de Oscorp. Tengo que examinar pantallas de Oscorp y después me dirán mi misión. La marca de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata, incluso en las zonas más hostiles del mundo. Ahí está, ya me marcó mi objetivo. Por fin, llevo como 30 minutos viendo pantallas, caray. Y lo peor de todo es que están repetidas todas. Por eso vieron el corte en el video. Pero bueno, aquí está. ¿Qué es esto? Esto se ve importante. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. Eso es malo. ¿Señor Lee? Esto será más fácil para todos si mantenemos la calma y haces lo que te diga. ¡Ups! ¡Policía! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ups! ¡Ups! No, mataste al policía, Mary Jane. ¿Estás feliz? Gracias. ¡Andua! ¡No! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborne. ¿Quién llama? El hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal, Gran Central, en 30 minutos, a solas. ¿O habrá más sangre en sus manos? ¡Ups! El aliento del diablo y ya tiene el dispositivo para esparcirlo por todo el mundo. Ponte tu mejor traje. Adivinen a quién le mandó el mensaje. MJ, voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborne llegue aquí. ¡Espera! Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. ¡Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? Sí, drones. Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? ¿Por qué no puedo tomar nuestro dedo? Salida segura. Salida segura. Una ventila. Esquina suroeste. Voy para allá. ¿Cómo la vio si ni siquiera volteó? Digo, la vi yo. Ahí va, míralo. ¡Ahí voy, ahí voy! Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí, si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Ok. Y ya. Bien. Estoy lista. Allá va. ¿Tendó algo? Voy, 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 voy. Corre, 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 Mary. Corre, Mary Jane. ¿Por qué no corres, Mary Jane? ¿Qué te pasa? No está corriendo. Andando. Corre, 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 corre. Entre la gente. Sí, 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 sí. Sí puede, sí se puede. No me llevarán sin pelear. Ese ya la regó. ¡Esperen! ¿Qué haces? ¿Calmémonos, quieren? ¿Quién? Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborne. Puedo asegurarme de que llegue. A tiempo. ¿Cómo? Primero. Déjalo ir. Lee先生. Este dijeron que él sabe cómo se llama Osborne. ¿Qué? ¿Qué? Llegué a este lado. Con el resto de los demás. Lee先生. Ahí está. Mmm. Traigo la tablet, ¿no? Creo que sí la agarré. Creo. Y ya me llevan. Valió gorro. Pero no saben que el Hombre Araña me va a proteger. Obvio. Se lo cargó. Todo estaba fríamente calculado. Aquí vienen. Salta a la baranda. Voy. Listo. Pero ese chango me va a ver. Que no me vean. Uy. No, 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 no. Mary, 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 Mary. ¿Qué estás haciendo? Ok. Por la otra escalera todo está excelente. Bien. Y luego por acá. Corre, 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 corre. ¿Qué tengo que hacer? Los drones, changos. Drones, cúbrete. ¿Aún tienes esa tablet? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien. Me encargaré. Vamos. Vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo. Ahora hay que sacarte de aquí. El aliento del diablo. Regresaré por él. No. Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Ok. Esto no me gusta. Hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Si tan solo los pudiera ejecutar. No, no, no. Ya me vio. Aún están muy cerca. Esperen. Sí, ya me vieron. Gracias, ¿eh? Gracias. Pero ¿cómo es que me vio si se iba detrás de la vitrina esa, no? Se supone. Que iba detrás de la vitrina. Esto no me gusta. Hay demasiados. Entonces voy a lanzar el señuelo. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Voy a lanzar el señuelo desde ya. Y lo voy a lanzar justo de aquel lado. Ahí. No, creo que ese no sirvió de nada. Por allá. Ándale. Justo ahí. Lo conseguí. Agárralo. ¿Sí le dio? ¿Sí le dio o no le dio? Tengo que distraerlos bien. Ahí está. Ah, ok. Yo le doy la señal a él de... De cuándo echárselos. Ahora ese. Buenísimo, Spidey. Buenísimo. Miren, los hay colgados moviendo las patas como tontos. Muy bien, muy bien. Chin, 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 chin. Ok, ya la regué. Tiré un bote de basura que no debí haber tirado. Ese se muere. Este de aquí probablemente también se pueda morir. No. Acábalo. Ok, bien. Me salvó. Me salvó, me salvó. ¿Quién más? ¿Dónde hay más de ellos? A ver, ¿qué? Tengo dos a la derecha, dos a la izquierda. Voy a bajar por este lado. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Solicitar derribo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Joder, estos van a estar peligrosos, ¿eh? Del lado derecho hay bastantes. Aquí hay menos. Creo que estos sí me los puedo chutar fácil. A estos de aquí. Nada más necesito mandarles una buena distracción y se acabó. Lo malo... A ver. A ver si con esta la hacemos. Piu, piu. Que suena y nadie... Ok, ya ese sí. Adiós. Está sonando piu, piu el aparatito y nadie lo pela. Pero qué clase de seguridad son ustedes, hombre. ¿Cómo es posible que escuchen un piu, piu y no les llame la atención? Piu, piu. Ahí va. Ay, ¿no lo escucharon? ¿En serio? Bueno, ¿eh? Piu, piu. A ver, a ese piu, piu... No. Esto va a ser más complicado de lo que yo esperaba. Changos. A ese sí. Adiós. Y sin ese posiblemente al otro también se lo cargue, ¿eh? Changos. Tiré un bote de basura y ahora ya vienen por mí. Pero tal vez eso sea bueno. A ver, voy a disparar uno de estos. Piu, piu. Nadie lo ve, ¿en serio? Bueno, a este mono sí ya se lo cargó. Ok. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, ¿eh? A ese se lo llevan. Oh, no. Es que no, es que no los puede separar. Es que no llego hasta allá. Pero ahora sí. Ahora. Ya se los puede llevar de uno por uno porque, pues, ya esos ni siquiera se están viendo entre sí, los tontos. Sopengos. Sopengos. Híjole. Ese está solito, ¿eh? No sé cómo no se lo puede llevar Spider-Man. Creo que hay uno por ahí que lo está viendo. Pero bueno, vamos a separar a estos. Y San se acabó. Así. Con un piu-piu. Y este creo que sí lo... No me aparece, ¿eh? No me aparece para distraerlo. Entonces me lo voy a llevar para allá. A ver si de aquel lado sí se distraen. Ahí está. Ya por fin me apareció. No sé cómo. Y el otro no lo vio. Mira, se lo llevó en sus narices y no lo vio. Pero qué carambas. Si lo llevaron en sus narices y no se dio cuenta. Bueno, está bien. Está bien. Digo, no me quejo. Por mí mejor. Por mí mejor. Si no se dan cuenta los mensos. Uf. No, ¿conteo de qué? ¿Ya va a soltar la bomba? Dos minutos. Dos minutos. No puede ser. En dos minutos, ¿qué alcanzo a hacer? ¿Tengo que llegar con los prisioneros otra vez? ¿O cómo? Ah, voy a detener. Distráelos. Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No. Pero eso jamás me ha detenido. ¿Qué hago? Pues. Parece que el azul conecta con la batería. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Ok. Esto va a estar complicado, ¿eh? Es que se hacen negros los cables. O sea, tengo que seguir primero este. Que va para arriba. Y luego va para acá. Y luego va para acá. Desconecta los cables. Bien. Desconecté el primero. Ahora el segundo. El segundo. El segundo va para abajo. Según yo es este. Y luego va para acá. Y según yo es este. ¿Qué? El reloj cambió a 30 segundos. Es un circuito en serie. ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí. Luego el último cable. Pero apresúrate. Ok. Y el ventilador es de color negro también. Eso quiere decir que tiene que ser este. Bien. Ahora el rojo. Lo logré. Lo hiciste. ¡Bújalo! Sí. Ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? Ya. Y aquí es donde comienza el merequetengue. ¡Ah, mira! Ya soy el obra araña. Despegaré el camino. Intenta no hacer ruido. Lo haré. Bueno. Lo voy a intentar a Mary Jane. Pero ya sabes que no es mi fuerte lo de la tranquilidad, ¿eh? No es mi fuerte. Me llevo a este. Ok. Vamos a equiparnos esto. No es más. Nos vamos a equipar a este. Que es para las trampas, ¿no? Me voy a ir. Me voy a llevar a estos de acá. Es más, mira. Me voy a llevar a este. Ahí pongo uno. Y ahí pongo otro. Debo ser cuidadoso. Los reines. Ay, no se lo llevó. ¿En serio? Bueno. Yo creí que sí se lo alcanzaba a llevar. Pero no. No fue así. Por lo menos a este creo que sí me lo alcanzo a llevar ahorita. Si baja. Mira, 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 mira. Se me se... Sí. Ya se, yo lo llevo a uno. A uno ya se lo llevaron, ¿eh? A uno ya se lo llevaron. Chequen eso. ¿Puedo poner uno ahí? Híjole, no. Valió. Creo que acabo de cometer un error gravísimo, ¿eh? Los distraje. Pero bueno. Estos van a pasar por aquí. Por favor, dime que pasan por ahí. Dime que pasan por ahí. Si atraviesa el cable ese, se lo llevan. Si lo atraviesa, se lo llevan. Si yo me lanzo para acá. Para acá. Tal vez pueda llevarme a ese. Ay, ¿cómo es posible que no se lo lleven? Si está parado justo en el lugar. ¿De qué privilegio gozan? No sé. A ver, voy a ponerme aquí. Y a este creo que sí me lo puedo llevar. Ya, no, no se lo... Ay, estaba como a dos centímetros de láser. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta que estaba como a dos centímetros de láser? Qué loco, ¿eh? Fisk nunca habría tomado rehenes de esta manera. A ver. Tenía razón. Empiezo a extrañarlo. Ya empiezo a extrañar a Fisk. Nos llevamos a este por una pata. Ay, te quedas colgado aquí, mono. Porque vas a hacer mi cena más tarde. ¿Por qué? Porque soy una araña. Pensaron que nada más tenía los poderes. ¡No! También tengo el hambre. Este va a ser así. A hui hui. No hay otra manera. Porque no me marcaba que le diera con cuadrado. Cuando es rosita es cuadrado. Cuando es verde es triángulo. Yo quiero llevármelos con el cuadrado. Pero cuando no se puede, pues no se puede. ¿Qué más puedo hacer? A ver, allá arriba. ¿Dónde están mis enemigos? Ahí veo a uno. Y está... Está en una zona... Peligrosa para mí. Ese también. Tal vez sí llamo la atención de aquel... De aquel lado, mira. Y a ese sí me lo llevo. ¡Nadie se dio cuenta! ¡Bien! ¡Qué bueno! Porque a veces me trolean y me dicen que sí puedo. Y a la mera hora no puedo. Entonces... Para allá. Eso es. Distráelo, distráelo. Y te llevas al otro. Al chaparrito. Más para allá. Más para allá. Joder, no puedo, ¿eh? ¡No! ¡Ya valió! ¡Ya valió, ya valió! Esto no tenía que ocurrir así. ¡Uy! ¡Muchachote! ¡Muchachote! Bien. ¡Eso es! ¡Ya se van, ya se van, ya se van, ya se van! Por favor, dime que no matan a nadie. Por favor, dime que no matan a nadie. Por favor, dime que no... Ok. Vamos así. ¡Adiós! ¡Guasa! ¡Muchachote! ¿Salieron? ¡Sí! ¡Todos están a salvo! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Oye, Peter! ¿Sí? ¡Cuando termines, necesitamos hablar! ¡Sí! ¡Dependiamos! ¡Pero primero, ve por Lee y acabas bien! ¡Qué lo llevo! Ok. Y este lo voy a poner aquí. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a MJ. Me pregunto si ese es el caso ahora. ¡Mmm! ¿Así? ¿Y cuando está tirado en el suelo? ¡Ahí! ¿Ven ese truco? Es una forma más rápida de matar. La descubrí por la mala, pero la descubrí. ¡Uy! ¿Qué hubo? Y eso es. ¡Uy! Este me lo reviento también así. Ejecución. Voy a tratar de utilizar mis... ¿Es en la pared? Estoy aprendiendo a utilizar por fin mis redes, ¿eh? Estoy por fin aprendiendo a utilizarlas. ¡Tú! ¡Para ya! Híjole, no se quedó... No se quedó... ¡En la pared, por favor! ¡Ay! ¡Que en la pared! ¿Qué no entiendes, mono? ¡Jole! No me quiere respetar este mono, ¿eh? Este no me quiere respetar. Eso es. En el suelo, ¿eh? Bien, chicos. Hora de preguntar. ¿Sabían que Grand Central tiene el sótano más grande de toda Nueva York? ¿Se murió? No, no se murió. Pero con esto sí. ¡Qué loco, ¿no? Hasta medio puente de Brooklyn podría caber. ¿Qué? ¿Ya gané? No, aquí quedan unos más. ¡Uy! ¡Ay, jole! No, no, no. Espérate, ¿qué estoy haciendo? A este lo tengo que pegar en la pared, ¿ahí? ¡Eso! ¿Dónde está el del lanzacohetes? Ya te vi, mono, ¿eh? Ya te vi. Y con eso dime que te mor... ¡Uy! Dime que te moriste. No, no se murió. No se ha muerto. ¡Uy! ¡Híjole! No le pude... No me pude ir para allá. ¿Pero aquí en la pared? Chance y sí lo dejamos, ¿eh? ¡Aquí! ¿Es el último? Ya no veo a nadie. Aquí están. Yo pensé que me lo podría llevar con sigilo, pero no parece que sí me están viendo. ¿Este? ¿Allá? Este ahí en el suelo y el otro en la pared. ¡Eso es! Tengo que llegar al tren. ¡Hasta crees que se me va a escapar! ¡No, hombre! Una pelea en la película de Spider-Man, ¿se acuerdan? Cuando trata de detener el tren. ¡Ah, caray! De pronto es inmune, ¿eh? De pronto como que es invulnerable para mí. ¡Yeah! 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 Y si utilizo mi poder, chido. No, no puedo utilizarlo, Arisla. Es como que... ¡Ay, caray! Ese sí me lo alcanzó. Oye, los mete a distancia, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Uy! Ya traía sus changos de este lado. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. No me digas que van a explotar. No creo. Creo que lo hicieron más fuerte que antes. O sea, me quieren complicar las cosas a mí, ¿no? Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Ok, espero. ¿A qué espero? Si se puede. Si se puede saber qué es lo que estoy esperando, Spidey. ¡Aguas! 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 Ahí está. ¡Esto! ¡Ah, tengo que esperar a que se canse! ¡Bien! Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Uf! Ese sí me lo alcanzó a dar, ¿eh? ¿Vamos? ¡No! Eso estuvo mal. ¡Uf! Eso estuvo malísimo. Esto nada más es saltar. ¿Ok? Ahí va. ¡Vamos! 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 Voy a regenerar mi vida por si se ofrece. Déjame ayudarte, Martín. ¡Ándele! ¡Otra más, ¿no? Un nuevo round. Es el tercero. ¡Uf! Ese sí me dolió. Así. Otra vez para los lados, ¿no? Ah, ok. Ya vi. Cuando es con una mano, es para un lado. Cuando es con las dos manos, es saltar. ¡Oh! ¡Qué buena onda! Bien, bien, bien. Lo detuve antes de que lanzara uno bien poderoso. ¡La muerte! ¡Nada puede hacerme daño! ¡Champón! ¡Ahí, madre! ¡Ahí! ¡Ay, no que no, mono! ¡Ahí, no que no! Sin frenos, sin problema. Ahora tengo que detenerlo. Les dije que tenía que detener un tren. ¡Uno y uno, uno y uno, uno y uno! Sí, igual que en la película, miren. Fue una referencia a la película, ¿se dieron cuenta? Por eso dijo, eso funcionó la última vez. ¡Uy! Próxima parada, la prisión. Bien, detuvimos a Martin Lee, pero no creo que ese sea el final, ¿eh? Y no creo que lo hayamos detenido, así tal cual. ¿Algo malo está por pasar ahorita? O más adelante, pero... Las cosas no van a estar tan sencillas como lo parecen. Vencer a Martin Lee se me hizo muy fácil, ¿saben? Así que... Tiene que ser más complicado que eso. Se lo llevan a Raft. Visión de máxima seguridad y ya llevan el aliento del diablo a Oscorp. Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. Bueno, pues todo salió bien, ¿eh? A pesar de... ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no. ¡Esa clase de C terminó! Eso pasó. Todos los hombres hemos padecido eso en los mensajes. Muy bien, muy bien. Eh, no tan bien. ¿Qué hay que pensar? ¡Ah! ¿Tú crees? Quizás. Spidey, no te preocupes. Todos los hombres sufrimos lo mismo con las mujeres. Malditos mensajes de texto. Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Sebo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte... Buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Ok, ya nos deshicimos de Martin Lee. Se quería quedar con el puesto de Kim B. Estuve ignorando a la ciudad con todo el asunto de Lee. Es hora de volver a ser la araña amigable del vecindario. Explora la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades. Sí, yo creo que voy a ir por unos puntos. Vemos a ver si nos dieron nuevos trajes. Primero. Y sí, nos dieron el de Spider-Man 2. Spider-Man 2. 2.099. No, Macayu. Me acaban de desbloquear el traje de Spider-Man 2.099. Pero me faltan fichas de base para poderlo desbloquear. Gente, este traje entra en las votaciones del siguiente episodio. Spider-Man 2.099, el de Sigilo, el de Neur, el de Guerra Secreta o el de Luchador. Son los que quedan disponibles. Este ya lo usamos. Sí, arañas carlatas ya lo usamos. Ah, y el eléctrico tampoco se ha utilizado. Señores, tenemos un nuevo traje para la votación. Y se ve chulada. Gravedad baja. Disminuye la gravedad mientras estás en el aire. Es una habilidad que tiene. Guau, se ve bastante bien, ¿eh? Y se ve igualito que como lo recuerdo, el de Spider-Man 2.099. Qué bien, qué bien. Yo creo que por lo que vamos a ir ahorita, mientras me piden vagar por la ciudad, como vago, porque eso es vagar, voy a teletransportarme de este lado. Y vamos a hacer esa base que está allí, porque si se dan cuenta, necesito puntos de base para poder desbloquear ese traje. Entonces, capturamos la base. Me van a dar los puntos suficientes y ya con eso podríamos liberar el traje de Spider-Man 2.099 para el siguiente episodio. O el de Sigilo. O alguno de los que ya están desbloqueados, según cómo se vea en las votaciones. ¡A votar, se ha dicho, muchachos! Yo voy a llegar acá y vamos a ver si lo podemos hacer en Sigilo. Será la primera base que me aviento en Sigilo, porque no he podido hacer ninguna en Sigilo. ¡No! No, pues ya valió. No, pues ya valió. Yo que quería hacerlo tranquilo, pero no. No se va a poder. Por lo que estoy viendo, esto no se va a poder. Ok. Así. Y ahí te quedas, por favor, ¿no? Hola, mono. ¿Qué hubo? Ahí, vas para arriba y luego para abajo. Yo quería hacerlo en Sigilo, pero me vieron llegar, de hecho. Ahí va. Y se queda en el suelo. Bien. Y tú, para arriba y para abajo. Listo. Ahora tenemos que entrar por aquí. Sin más preámbulos. Lo malo es que seguramente adentro también ya se dieron cuenta que estaba arriba, ¿no? A menos que no les hayan avisado. ¿Quién sabe quién quita y los de arriba no les avisaron a los de adentro que ya llegué? MJ. Oh, no les avisaron. Estoy en la segunda ubicación. ¿Puedes creer que los demons usan sus máscaras para todo hasta para andar por ahí? Seguro que sus reuniones son complicadas. Intentaré descifrar su operación mientras tú la destruyes. No, que no me quería hablar Mary Jane. ¿Cómo es que estoy hablando con ella? Explícame, Spider-Man. Explícame. Vamos a poner uno de estos. Ah. De hecho. ¿Puedo llevarme a este? No, ya me vio uno de atrás. ¿Cómo me vio el de atrás? No sé. No sé cómo me vio, pero desgraciado, lo odio. Vamos a darle uno de estos. Ese sí que lo descalabré. Ese sí que lo descalabré. Uy. Qué buen trancaso, oye. A ver tú, vete para arriba. ¿Qué hubo? Uy, ¿qué hubo? ¿Quedas pegado? Sí, gracias. Y tú vas para arriba y con esto. Es que ya me di cuenta que es mejor que intentar matarlos, eh. Es mucho mejor simplemente tirarlos y luego amarrarlos que tratar de... Te deshaces más rápido, siento yo. ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Mira, ahí viene otro. Ahí viene otro. ¿Qué? Lo voy a levantar. Y después del levantón, en el suelo. Y luego este también. ¡Uy! Bueno, para arriba. Un, dos, tres. Me faltan, me faltan, me faltan. Pero no los veo. ¿Dónde están? Aquí está, míralo. Hola. Te estaba buscando, mono. Qué bueno, qué bueno que llegaste. ¡Tú! A los dos. ¡Oh, vaya! Deben ser los suplentes. Híjole, este no se alcanzó a amarrar. Híjole, no se alcanzó a amarrar. Bueno, al poste. Al poste. ¡Yeah! Así sí me gusta. Vamos a poner uno por aquí. Y otro por aquí. Y en alguno de los dos queda. Les dije que en uno de los dos iba a quedar. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me faltan monos. Pero están aquí arriba, míralos. Qué inteligentes, ¿no? Se creen la gran cosa ahí. Tú, para arriba. ¿Vieron que ese que cayó se lo cargó? Y este lo voy a pegar. Ahí, bien. Es hora de un cambio de turno, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Porque los otros no me impresionaban. ¿Vas a la pared? Y este... Híjole, no tengo para pegar a este. Pero nada, que no sea real con uno de estos. Ahí va. Listo. Mira nada más. Qué pegadero estoy haciendo aquí. Ahora sí parece guarida de Spider-Man, ¿eh? Esto, ahora sí que parece guarida de Spider-Man. Oye tú. Bueno. Vamos así, así, así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, este no alcanzó. Híjole, no alcanzó. Tengo que matarlo. Ni modo, no me queda de otra. Voy a darle una bomba de este. Ahí está, ese sí quedó pegado. ¡Uy, qué hubo! ¿Y ese? A la pared. Bien. ¿Y ese? Antes de que se levante. Híjole, no. Sí se alcanzó a levantar. Pero ahí lo pego. Y se me fue uno, ¿eh? Pero no sé... ¡Ahí, híjole! ¿A la pared? Por favor. Bien. Estoy haciendo otro pegadero de este lado. ¡Muam, muam, muam! Otro, mira. Mírense. ¡Ah, caray! ¿Se abrió la puerta? ¿Qué pasó? No sabía que se abría la puerta, ¿eh? No podríamos arreglar esto con pastelillos y café. ¿Y si lanzo mis drones? ¿Tengo drones? Ah, no. Ya los solté, de hecho. Los acabo de soltar ahorita. Por accidente, claro, ¿no? Por supuesto. Fue por accidente. Pero también vale. Este. A la pared. Eso es. Y este. A la pared. Y este. Primero esquivamos. Y este lo ejecutamos. ¡Qué matanza estoy haciendo, eh! Pero qué matanza. Ah, caray. Este sí está colgado. Yo pensé que no. ¡Pum! Vete para allá. Tengo suficiente telaraña. Por favor, dime que sí. Ahí está. Sí tengo suficiente. Y este lo voy a tener que electrocutar. A ver si hace calma, ¿eh? Sube, sube. Ah, caray. ¿Y este qué? ¿Por qué si yo le iba a pegar al de arriba? ¿Cómo le pegas a este Spider-Man? Por favor. Y. ¡Uy! Y creo que mató a su compañero. Ok. El misil fue directo hacia el compañero. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Creo que ya se me acabaron mis cosas mágicas. Tú. Para allá. Sí, se pegó. Ya, gané. ¡Uh! ¡Bien! ¡Uf! Está complicado, eh. Cuando te detectan. No sé qué pasa si lo pagues en sigilo. Supongo que no tienes que matar a tantos. Llama a la policía. Tengo el lugar asegurado. Buen trabajo. Sacar armas de las calles siempre será una victoria. ¿Fichas de base una? ¿En serio? ¿Realizar tres derribos? Bueno, pues por una ficha de base que me dieron. Qué tacaños, ¿eh? Qué tacaños. Bueno, creo que las cosas están bajo control. Es tiempo de que Peter Parker regrese al laboratorio. Ok. Allí ese es nuestro siguiente objetivo. Ir al laboratorio. Y pues solamente Dios sabe qué es lo que nos estará esperando ahí con el profesor Octopus. Bueno, con el doctor Otto Octavius. Porque todavía no es el doctor Octopus, pero tan de temprano se ha de transformar. Por lo pronto yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó no se olviden de dejar su comentario, dejar su like, que es totalmente gratis para que salga el siguiente. Y no se olviden de votar cuál es el traje que quieren que utilicemos en el siguiente capítulo. La idea es que sea un traje diferente al que ya hemos utilizado. Porque dicen en los comentarios, el de Iron Spider ya lo usamos. Desde el segundo episodio creo, o el tercero. Así que se trata de utilizar uno distinto cada episodio. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Uf! Tengo que hacer más bases porque me dieron una sola ficha y no me va a utilizar. Dijo a que uno de los internos se haya sentado en la silla. Parece ser que alguien...